Es verdad que en las universidades deberían entrar las personas con mayor talento, pero claro, mayor talento no significa tener más publicaciones científicas para optar a una plaza. El sistema de publicación actual funciona bastante bien para por lo menos reconocer la calidad. Uf, el sistema de evaluación a mí no me parece realmente objetivo. ¿Por qué? Porque en el sistema de evaluación muchas veces se tienen en cuenta ciertos méritos que tú has podido generar por las oportunidades y las posibilidades que te ha dado el momento. La calidad en teoría se está premiando, pero hay un momento en el que la cantidad puede suplir a esa calidad.